Música Quiero llevarlos al estado de Nevada Cierren sus ojitos, vean al estado de Nevada A la frontera con California Donde se encuentra uno de los lugares más áridos del mundo Que se conoce como el valle de la muerte Se conoce así por su aridez Es un valle completamente árido Es interesante y quiero que usted vea la foto de ese valle Es un valle completamente árido Un valle que no tiene completamente nada Pero hubo algo interesante que pasó allí en el año 2005 Unas lluvias se movieron al valle de la muerte Y mire lo que pasó en ese momento que esas lluvias cayeron Observe cómo el valle cambió El valle cambió El desierto cambió Dejó de ser desierto para empezar a florecer Gente de todo el mundo Reporteros de diferentes partes del mundo Vinieron a tomar diferentes imágenes De lo que estaba pasando Y era que el desierto había florecido La pregunta fue ¿Qué pasó? ¿Cómo así algo que tiene un título O un nombre que se llama El valle de la muerte Podía ahora estar más hermoso Que cualquier jardín? Los investigadores vinieron E investigaron Y encontraron lo siguiente Encontraron que Habían semillas Que nunca habían crecido Brotado Porque las condiciones Nunca se habían dado Habían semillas que habían caído desde ahí Y nunca se habían dado las condiciones Para que estas resurgieran En el 2016 volvió a ser Exactamente lo mismo Y otra vez Volvió a llamar muchísimo La atención Amigos que bueno que usted está hoy aquí Porque lo que vamos a mirar En los próximos minutos Es a un Dios Su Dios Experto En convertir desiertos En jardines Experto En cambiar Tantas cosas de nuestra vida Y cómo sacarnos de un desierto Para hacer florecer nuestro desierto Para que ese desierto Deje de ser desierto Y nosotros vamos a encontrar Las cosas por los cuales Dios preparó de antemano Para cada uno de nosotros Cuando vamos a la escritura Encontramos que hay tantas personas Que el Señor los pasó De desiertos a jardines Encontramos a un Abraham Que lo sacó del desierto Caminó en el desierto No subo para donde iba Y el Señor tenía una gran noticia Y un gran mensaje Para él Encontramos a una mujer llamada Ana Una mujer estéril Que oraba y oraba Por poder tener un hijo Una mujer que sufrió tanto Pero que buscó tanto al Señor Y el Señor cambió su desierto En jardín Encontramos a un hombre llamado Gedeón Un joven con un potencial gigante Pero que pasaba con este joven Estaba allí tan afectado Estaba tan aburrido Estaba tan dolido Y de pronto llega el Señor Y cambia ese desierto En jardín Encontramos a una mujer samaritana Completamente desubicada de la vida Completamente triste Y el momento en que posiblemente En el momento en que se encuentra con Jesús Y el Señor cambia su desierto En un desierto de agua de vida Encontramos a Simón Pedro Un hombre que le creyó al Señor Que tuvo una relación con Él Que lo siguió Pero que cuando vio que Jesús Estaba siendo crucificado Lo dejó e inmediatamente lo negó E inmediatamente empezó a vivir Uno de sus momentos más duros de su vida Pero viviendo ese momento más duro de su vida De tanto desacomodo De no saber que iba a pasar Viviendo un desierto complicado El Señor va hasta la playa Donde Él estaba Lo llama Le hace unas preguntas Lo restituye Y lo saca del desierto Y unos días después El gran apóstol Pedro Predicaba de una manera maravillosa Y un jardín de nuevos creyentes Empezaban a surgir De una manera increíble Ese es nuestro Dios El que es capaz De hacer lo que ha hecho En muchos de ustedes De sacarlos de un desierto Para convertirlos en un jardín Y yo te quiero decir El por qué pasa esto Pero antes quiero ir a Efesios capítulo 1 Versículo 4 Para poder entender Lo que el Señor ha hecho En cada uno de nosotros Dice así el texto Dice incluso Antes de haber hecho el mundo Quien el Dios todopoderoso Dios nos amó Y nos eligió en Cristo Para que seamos santos Intachables a sus ojos Déjeme explicarle algo Dice que antes de haber Hecho el mundo Lo que te quiero decir En este momento Es que el Señor Ha puesto semillas En cada uno de nosotros De que antes De la fundación del mundo Esas semillas Han estado allí Y muchas de esas semillas No han brotado ¿Sabe por qué? Porque todavía no ha llegado Esa lluvia del Espíritu Quiere decir Usted y yo No hemos estado listos Nuestros corazones No han estado listos Para que ese desierto Empiece a brotar Cuando voy a Romanos 8.29 Dice pues Dios Conoció los suyos De antemano Y los eligió Para llegar a nacer Como su hijo Lo usábamos el domingo pasado A ver A fin de que sus hijos Fuera Fuera A fin de que su hijo Fuera El hijo mayor Entre muchos hermanos Y lo que está diciendo aquí Antes Nos predestinó Nos tomó Nos formó Y puso semillas En nosotros Que posiblemente Todavía No han brotado Y la pregunta sería ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque Estoy viviendo Un desierto Y ese desierto Que tú puedes estar viviendo Puede ser Un desierto emocional Puede ser Un desierto de vida Puede ser Un desierto de relaciones Puede ser Un desierto de enfermedad Puede ser Un desierto Con nuestros hijos Con nuestras relaciones Con nuestro trabajo Puede ser Cualquier de esos Tipos de desiertos Pero yo te quiero decir Que hoy estamos En el lugar adecuado Porque en la palabra Del Señor Dice El Señor Ha puesto en usted Semillas Antes de la fundación Del mundo Antes Escuche esto Antes de que el Señor Dijera Hágase la luz El Señor Ya había puesto Semillas en usted Que tienen que brotar Y yo necesito Buscarlo De una manera especial En el nombre de Jesús ¿Qué necesito? Para que esa semilla Brote Necesito entender Que hay semillas Que Dios ha puesto En la vida De cada creyente Que solo necesitan La lluvia Del Espíritu Santo Para que estas Se desarrollen Crezcan Y alcancen Su máximo potencial Es la lluvia Del Espíritu Santo Es la decisión Del Padre Es esa Es esa semilla Que está allí Que el Señor Ya dijo Que iba a ser Y todavía No ha brotado Ahora déjeme Decirle algo No es lo que yo Quiera hacer Sino lo que Dios Dijo Que usted Iba a ser ¿Entiende la diferencia? No es lo que yo Quiera hacer Es lo que el Señor Dijo Que usted iba a ser Antes de la fundación Del mundo Y si yo entiendo Ese concepto Entonces Puedo estar listo Para esperar Lo que Dios Quiera hacer En mi vida Ahora ¿Qué necesito? Para que una semilla Brote ¿Qué necesito? Hay una historia En la escritura De un hombre llamado Josué Josué caminó 40 días En el desierto 40 años En el desierto Josué salió De Egipto Y Josué Estuvo Ayudando a Moisés Por mucho tiempo Pero llegó el momento En que Moisés No podía entrar A la tierra prometida Y el Señor Nombra a Josué Para hacerlo Y yo quiero llevarlo A números capítulo 27 Porque hay algo interesante Que encontramos En ese texto El versículo 18 Dice El Señor Les dijo a Moisés Toma a Josué Hijo de Nun Que es un hombre De gran espíritu Diga conmigo Gran espíritu Pon tus manos Sobre él Ahora aquí dice Que es un hombre De gran espíritu Hay muchas versiones Que tienen ese gran espíritu Con E mayúscula Por consiguiente Que es un hombre Que camina En la voluntad de Dios Es un hombre Temeroso de Dios Es un hombre Que le cree al Señor Es un hombre Que wow Que es capaz De creer Que el Señor Iba a convertir Ese desierto En jardín Tanto que muchos Antes de tomar La tierra prometida Ya Josué Escuche esto Había dicho Vamos, vamos Esa tierra es para nosotros El Señor Está con nosotros Una persona De gran espíritu Es alguien Que le cree Completamente Al Señor Y lo que está diciendo Aquí es Josué Tenía esas características Y haz que se presente Ante el sacerdote Y ante toda la comunidad Y en presencia De ellos Le entregarás el mando Y Moisés Le entrega el mando Si usted no sabe Quién era Moisés Era el líder Del pueblo de Israel Cuando salió De la esclavitud De Egipto Y lo lleva Por el desierto Y Moisés Le entrega el mando A Josué Y escuche Lo que pasa Cuando el Señor Ya empieza A hablarle A Josué El versículo 3 De Josué Capítulo 1 Le dice Tal como le prometí A Moisés Yo le entregaré A ustedes Todo lugar Que toque sus pies Durante todos los días De tu vida Nadie será capaz De enfrentarse a ti Así como estuve Con Moisés También estaré contigo No te dejaré Ni te Abandonaré ¿Cuál era la característica De su corazón? Tenía un gran Espíritu Sé fuerte Y valiente Porque tú harás Que este pueblo Herede la tierra Que les prometí A sus antepasados Solo te pido Que tengas mucho valor Y firmeza Para obedecer Toda la ley Que mi siervo Moisés Te ordena No te apartes De ella Para nada Solo así Tendrás éxito Donde quiera Que vayas Ahora Que está diciendo En todo este texto Sabe que está diciendo Así sencillo Está diciendo es Ey Si tú quieres Tomar esa tierra Prometida Si tú quieres Ver que tu desierto Empiece a florecer Ese desierto Que te duele Empieza a florecer Si tú No lo que tú quieras Lo que Dios quiera Pero si tú quieres Encontrar lo que Dios Ya preparó Para ti Es necesario Que mi corazón Este Ansioso Buscando Del Señor Esto no significa Una religiosidad Siempre lo explico Esto no significa Una vida aburrida Esto no significa Una vida Llena de cantidad De ritos Esto significa Una relación Y una dependencia Completamente De Nuestro Dios Ahora La pregunta Sería ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Estaba En el campus De Jersey Vilas Enseñando Esta mañana Y de Momento En que entro Viene una mujer Corriendo Y me dice No puedo creer Lo que pasó No puedo creer Lo que pasó Yo le dije ¿Qué pasó? Mi hija Mi hija Ayer aceptó A Jesús Yo nunca Yo ya nunca Pensaba Que eso podía Pasar Mi hija Ayer Aceptó A Jesús Y era Tanta la maravilla Me decía No sabes Tantos problemas Que yo tuve No sabes Tanta dificultad No sabes Tanto dolor No sabes Cómo mi corazón Ardido Por esta hija Y mi hija Ayer En el campamento Pastor En el campamento Aceptó A Jesús Era tanta La alegría Porque el Señor Empezó a sacar Flores En el desierto Y dejaba De ser Desierto Esa hija Para la gloria De Dios Y se convertía En una nueva Vida Para Cristo Ahora muchas Veces Queremos Nosotros Ir al desierto Salir Del desierto Al jardín Que este Desierto Se convierta En jardín De la manera Light Porque ahora Todo es light O no Todo es light Entonces Pero no funciona Si realmente Quieres Que tu Desierto Florezca No digas No hagas Lo que diga El pastor Haz lo que Dice la escritura Y aquí está El primer elemento Dale reposo A tu vida Y busca A tu creador Y te voy a decir Por qué Dale reposo A tu vida Porque la vida Es tan buena Y nosotros Vivimos en este país De tantas oportunidades Y posiblemente Tenemos Muchísimas más Oportunidades Que muchísima Más gente En otra parte Que nos llevan A un nivel De ocupación Tan impresionante Que con buena Intención Ocupamos Tanto nuestra agenda Que no tenemos Un tiempo De buscar al Señor Cuando ya iban A tomar La tierra prometida Escúcheme esto Estaban listos Estaban deseosos Le creían A Josué El Señor Los paró Al frente Del río Jordán Y sabe Que le dijo Quieticos Quieticos Esperen Vaya jueces A Josué Capítulo 3 Y mire Lo que dice Josué Muy de mañana Josué Y todos los Israelitas Partieron de Sitín Y se dirigieron Hacia el río Jordán Pero antes De cruzarlo Acamparon A sus orillas Cuando yo le digo Acamparon A sus orillas Quiere decir No se quedaron Ahí un ratico El versículo Dice Al cabo De tres días Los jefes Del pueblo Recorrieron Todo el campamento Que pasó En esos tres días Ahora En esos tres días Fue un tiempo De decir Ok Deténganse Wow Hemos tenido Muchas luchas Hemos tenido Muchos desafíos Detente un momento Date cuenta Que tú no puedes Controlar el mundo Tú no puedes Cambiar los problemas Tú no puedes Conquistar ese mundo Solo Pero hay un Dios Que sembró Semillas en ti Hace más De miles de años Atrás Que te predestinó Y que esa semilla Está lista Para brotar Cuando yo Le crea Al Señor El pueblo De Israel Estuvo esos Tres días Y cuando digo Dale reposo A tu vida Y busca A tu creador No es que te sientes Y digas Ay voy a pasármela Durmiendo todo el día No No es que te digas De ahora en adelante Ay me voy a ver Una serie de Netflix Para poderme relajar Yo no sé Si le pasa a usted Que uno empieza A ver a veces Alguna serie de Netflix Y las quiere ver todas Y como que uno Vamos al siguiente Y al siguiente Que peligro Y uno dice Al otro día Está todo mal dormido Por ahí No, no quiere No es ese relajo Es el detenerme Es el recordar Que soy creación Del Señor Es el recordar Que el Señor No me hizo Para fracasar Es recordar Que el Señor No me hizo Para que mis hijos Fracasen Es recordar Que yo soy Hijo del poderoso Y único Dios del universo Que tiene Un camino Para los Que confían En Él Es eso Es hablar Con Él Es adorarle A Él Es sentarte Y escribirle Una carta A Él Recuerdo un día En Israel Fuimos En un viaje Que tuvimos allí Estábamos en Jerusalén Y de pronto Fuimos a uno De los lugares Que nosotros Tenemos allá En Jerusalén Es una casa De oración Y cuando fuimos A esa casa De oración Es pasar El día Orando Y te ponen En un salón Grande Y de pronto Te dicen Aquí está Por favor Solamente Escríbele Una carta A Dios Y me daba risa Porque había Unos hombres Que nunca le escriben Una cartita A la esposa Ni nada Y escribiéndole A Dios Estaban tan Enredados Pero al poquito Tiempo Los veía Uno Prestéme otra Oja Prestéme otra Oja Siéntate Y escríbele Algo A tu Dios Que Él Sepa Que Él Es importante Para ti Que es más Que una Simple creencia Que es una Vivencia ¿Nota la diferencia? Que es más Que un título De una religión Yo soy esto Yo soy lo otro Y yo soy lo otro No Es que yo soy Hijo De mi padre Y yo le escribo A mi padre Y le cuento Que mi corazón Me duele Y le cuento Mis triunfos Y le agradezco Y descanso En Él Y empiezo A escribirle Y a escribirle Y a escribirle Y fue un tiempo Precioso Tienes una tarea Para esta semana Saca un tiempo Especial Y escríbele Una carta A tu Dios Abre tu corazón Escríbele Una carta A tu Dios Con todo tu corazón Dile que te duele Dile quién es Él para ti De tal manera Que tengas tiempo De refresco Para Él Pero ellos no solamente Se quedaron Esos tres días Allí No solamente Se quedaron Esos tres días Allí Ellos lo buscaron Ellos se acomodaron Ellos se prepararon Frente a cualquier cruce Que tú tengas En tu vida Ellos iban a cruzar El Jordán Pero frente a cualquier cruce Que tú tengas En tu vida Busca la sabiduría De Dios En quietud Y reposo Toma tiempo Para hablarle A Dios Abre tu espíritu Para poder entender Lo que Él Te quiere Decir Entonces Wow La paz del Señor Estará en nosotros Cuál es el primer elemento Reposo Y búsqueda Del Creador Hay un segundo elemento Y el segundo elemento Busca La dirección De Dios Y síguela Te vuelvo y te lo digo Busca la dirección De Dios Y síguela Yo sé que muchos De nosotros Hemos pedido Una dirección La gente nos ha dicho Váyase por aquí Por acá Y uno siempre dice Yo sé por dónde irme Cierto Y muchas veces Ah ya sé Yo sé por dónde irme Yo tengo mi propia ruta Y a veces En la vida normal Nos funciona Así Somos brillantes Pero te voy a decir En nuestra vida total El Señor Tiene la mejor ruta Para ti Para mí Y cuando yo soy capaz De seguir esa ruta Entonces Él me llevará A la victoria Josué 3 3 Dice lo siguiente Con la siguiente orden Dice Les dio la siguiente orden Cuando vean El arca del pacto Del Señor Su Dios Y a los sacerdotes Levitas Que lo llevan Abandonen sus puestos Y póngase En marcha Detrás de ellos ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo Ok Cuando el arca Se levante Ahora ¿Qué significaba el arca? En el arca Estaba la presencia De Dios Sigue la presencia De Dios En el arca Estaba la presencia De Dios Ellos estaban Acostumbrados A estar siguiendo Una nube En el día Y una Columna de fuego En la noche Pero ahora Tenían que seguir La presencia De Dios El arca Ahí era donde Estaba la presencia De Dios Y ese es el nuestro desafío Para seguir La presencia De Dios Tengo que ponerlo A él primero En mi vida Porque si no Rápidamente Yo termino Siguiendo A otra persona Termino Siguiendo Otro proyecto Termino Siguiendo Cosas buenas Que están alrededor Pero no Lo que Dios Preparó De antemano Para mí Antes de la fundación Del mundo Antes de que Él dijera Hágase la luz Él ya había Puesto semillas En usted Que pueden brotar En cualquier Momento Que no le pase Como los presos De Saltillo En el año De De 1975 Hubo unos tres Hombres de Saltillo Que estaban presos Y empezaron a movilizar A todo un grupo De presos Para hacer un túnel Eso Como le gusta A los mexicanos Los túneles Eso no es del chapo No, no, no Viene de atrás Hicieron un túnel Increíble Nadie En la cárcel De Saltillo Se dio cuenta Del túnel Llegó el día De la salida Por aquí Apunté la fecha El día De la salida 18 de abril 1976 Varios meses Haciendo el túnel 75 presos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos 75 veces Todos los listicos Se prepararon Para salir Entraron por el túnel Salieron de la cárcel Entraron a un edificio Donde el túnel Conectaba El único punto fue Que ese edificio Era la corte Donde los habían Acusado Hicieron todo un trabajo Hicieron algo increíble Prepararon todo Pero siguieron Las indicaciones Incorrectas Incorrectas Aquí En esta palabra Que posiblemente Tú la tienes En tu casa Que posiblemente Conoces algo De ella Hay instrucciones Tan claras Para tu momento Sabes que quiere El Señor contigo Que tengamos La capacidad De alimentarnos De ella Porque en ella Hay poder Hay fuerza Encontraremos La paz de Cristo La voz de Él La fuerza Que necesitamos Y podremos Caminar y descubrir Lo que solamente A través Del guía De guías Y la presencia De Dios Para mí Podré Descubrir ¿Cuál es el primer elemento? Dele reposo A su vida Y busque a su creador Busque la dirección De Dios Y sígala Pero después Les digo algo más Y el tercer aspecto Es santifíquese Dígase conmigo Dígale Dígalo conmigo Santifíquese Dígale Al del lado Así sin pena Santifíquese Por favor Santifíquese Mira lo que pasó Iban a entrar A la tierra prometida Y mira lo que Les dijo el Señor Josué le ordenó Al pueblo Purifíquense Porque mañana El Señor Va a realizar Grandes Prodigios Entre ustedes ¿Cuándo Los va a hacer? Los va a hacer Ahora ¿Pero qué Tiene que hacer Ahora? Ok Quiere decir Mi presente Me purifico Para poder ver El futuro Que Dios Tiene para mí Me encanta Porque dice Purifíquese Y la otra versión Dice Porque mañana Veremos Maravillas Eso lo dice Ahora ¿Qué significa Purificarse? Purificarse Significa Despojarse Hebreos Capítulo 12 Versículo 1 Nos lo explica Por lo tanto Ya que estamos Rodeados Por una enorme Multitud De testigos De la vida De fe Quitémonos Todo el peso Que nos impide Correr Especialmente El pecado Que tan fácilmente Nos hace Tropezar Y corramos Con perseverancia La carrera Que Dios Nos ha puesto Delante ¿Qué está diciendo? Segundo Hay un peso Y posiblemente Algunas cosas En mi vida Funcionan bien Pero otras No ¿Por qué? Hay un peso Es interesante Que cada vez Los carros De carrera Los quieren hacer En un momento Más livianos Para que puedan Tener una mayor Velocidad Los aviones Quieren tratar De hacerlos Más livianos De tal manera De que Su peso Les permite Desplazarse Todavía mejor El cristiano Tiene que estar Liviano Del pecado Tiene que estar Liviano Del pecado Ahora ¿Qué es el pecado? Y es algo Importante Aclararlo Es algo Que me separa De tener Una cercanía Con mi Dios De caminar En la voluntad De Dios Entonces a veces Yo cometo El pecado Solamente De no tener A Dios En cuenta En las cosas Que estoy viviendo ¿Por qué? Porque estoy Creyendo En mis propias Fuerzas Y estoy Despreciando La fuerza Del poderoso Señor Por eso El Señor Dice Purifícate Cuando yo Me despojo No puedo Por mí Solo Yo le pido Al Señor Que me dé La fuerza Yo le pido Al Espíritu Santo Que rompa Esas cadenas De pecado Porque no voy A poder ver Un jardín Y no voy A poder pasar Del desierto Al jardín Si mi corazón Está Completamente Lleno De pecado Ahora Tenga mucho Cuidado Que a veces Uno piensa Solamente En las piedritas Pequeñas En los pecados Pequeños O a veces Muevo El grande Y pienso En el gran Pecado Que tengo Ahí Pero cuando Dice Purifícame Está diciendo Arrepiéntete Yo no sé Si usted Ha confesado Sus pecados Ha confesado Sus pecados Hay Ninguno Aquí el único Que peca Es el pastor Bueno Gracias hermano Dios te guarde Te debo un lunch Porque ya somos Dos los que Pecamos aquí No Pecamos Pero El Señor Nos perdona Ahora Tenga cuidado De estar pidiendo Perdón Siempre Por el mismo Pecado Porque si usted Está pidiendo Perdón Por el mismo Pecado No se llama Remordimiento Que diga No se llama Arrepentimiento Si no se llama Remordimiento Usted Ay Que pena Que pena Que pena Pero vuelvo Y caigo En lo mismo Quiere decir Wow No Arrepentimiento Significa Yo estoy Con el Señor Hubo algo Que me separó Del Señor Ahora yo le doy La espalda A eso Y me acerco A Él Y no lo confunda Con la religión No Es su relación Íntima Personal Con el Señor Y si yo me acerco Y pido perdón Por ese pecado El Señor Hace algo Grandioso En mi vida Y me lista Me alista Para que mi desierto Se convierta En jardín Y aquí viene Lo siguiente De pasos De fe Y ve florecer Tu vida El Señor Va a hacer Maravillas Mañana Alguien que Que tiene listo Su corazón Para ver Maravillas Sería tan precioso Que hoy tuvieras La fe La honestidad De hablar Con tu Dios Con el que Un día Te dio Ese soplo De vida Y decirle Yo hoy me purifico Yo hoy me preparo Yo hoy me alisto Yo no puedo Vivir en este desierto Necesito salir De este desierto Necesito llegar Al jardín Que tú has preparado De antemano Para mí Necesito caminar En tu voluntad ¿Te atreverías A decirle eso hoy? Versículo 5 Dice Josué ordenó Al pueblo Purifíquese Porque mañana Van a realizar Grandes Prodigios Dice que el arca Y los sacerdotes Salieron Y estaba el río Jordán Y en tiempo de cosecha Dice que se inunda De una manera impresionante Pero apenas Apenas Escuche esto Los sacerdotes Pusieron el pie Sobre el río El río Dejó de fluir agua Y empezó El camino a abrirse Y el pueblo Empezó a pasar A su jardín Escuche algo Tiene que haber acción A veces queremos Que pase algo En nuestra vida A veces queremos Que el Señor Haga un milagro En mi familia Pero no hay acción El pueblo de Israel Y Josué Pasó del desierto A la tierra prometida Pero Buscaron del Señor Se purificaron Se movieron Y dieron pasos De fe Mañana Ese mañana No está En 24 horas Ese mañana Está en el tiempo Del Señor Ese mañana Está En qué tanto Estoy yo cerca De Él De tal manera Que la lluvia Del Espíritu Caiga sobre Mi corazón Desierto Y empiece A florecer ¿Cómo estás? Hay un desierto En tu vida De pronto Estás diciendo ¿Por qué Soy tan de malas? De pronto Estás viendo A los demás Y dices Mira a ellos Y mira a nosotros ¿Qué nos pasa? De pronto Estás viviendo Con algo Que te duele ¿Sabes Que te queremos Decir hoy? ¿Sabes Que la palabra Te quiere decir hoy? Hay esperanza En Cristo Jesús Me encantaría Que juntos Pudiéramos Decirle al Señor Nuestra Esperanza Está En Él Quieres ponerte En pie Si lo quieres Hacer Te quiero Invitar A orar Tú posiblemente Me dices Nunca he orado Pues te voy a explicar Cómo lo vas a hacer Póngame atención Necesitas Dos cosas Para poder Orar Que necesitas Lo primero Que necesitas Hacer Es un paso De confianza En el Señor Y decir Yo creo Que el Señor Puede hacer algo Si ese es tu caso Repite conmigo Ahí donde estás Di conmigo Yo creo Que el Señor Puede hacer algo Quiero que haya Más que quieran Que el Señor Haga algo Diga conmigo Yo quiero Yo creo Perdón Que el Señor Puede hacer algo Ahora Empiece a hablar Con Él Empiece a conversar Con Él Dile Señor Aquí estoy Empiece a soltar Empiece a soltar Ese dolor Empiece a soltar Esa lucha Dile te la entrego Señor ¿Qué tal si le dices Padre yo te entrego Mi trabajo No tengo Pero te lo entrego No sé Padre yo te entrego Este cuerpo Está enfermo Pero te lo entrego Mire yo te entrego Mi relación De pareja Está seca No hay una flor De por medio Entrégasela Cuando tienes frustración Dile Señor Señor te entrego Mi frustración De pronto Son tus hijos Hay algo ahí Que está pesado Dile Padre Te lo entrego Vamos a confiar En Él Y ahora ¿Qué tal si le decimos Al Señor Mi esperanza Está en Ti Mi esperanza Está en Ti Dile mi esperanza Está en Ti Gracias por participar Del servicio A través del internet Esperamos que la experiencia De hoy Haya alentado Y desafiado Su mente Y corazón En Champion Forest Nos apasiona Ayudar a las personas A conocer a Dios A crecer en su relación Con Él Y con los demás Mientras todos Como cristianos Hacemos una diferencia En el mundo Nos encantaría Tener la oportunidad De hablar Y orar Con usted Le invitamos A que ingrese A championforest.org Diagonal Conectar Para que podamos Estar en contacto Y por supuesto Esperamos con ansias El momento De poderle saludar En persona En una de nuestras sedes Que Dios le bendiga Y tenga una semana Llena de la presencia Del Señor Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!